Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tremendo partidazo tendremos, ya que la Selección de México Sub-17 hace su debut en el Mundial y se enfrenta a la Selección de Alemania Sub-17. Así es chicos, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que la Selección Mexicana Sub-17, si ustedes creen que estos jóvenes vencerán a la Selección de Alemania. Domingo, dominguito de fútbol, y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo, y es que damos por iniciado el Mundial Sub-17, el Mundial de Indonesia. Así es chicos, vayan poniéndose bien cómodos, y es que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo, así que ya lo saben, no se me despeguen, y bueno, continuemos. Así es chicos, y es que después de los Juegos Panamericanos de Chile 2023, apenas pasaron unos cuantos días en que las chicas de la Selección Femenil se coronaron y ganaron la Medalla de Oro, y ahora tendremos este Mundial Sub-17 que originalmente se iba a disputar en la ciudad de Perú, y bueno, pero al final se cambió a la ciudad de Indonesia. Así es chicos, por un lado tenemos a la Selección Mexicana Sub-17, los muchachos de la Selección es una plantilla a seguir debido a los buenos resultados que ha conseguido el combinado tricolor en las últimas justas juveniles. Así es amigos, y es que el tricolor, los dirigidos por Raúl Chabrath, están en el grupo F y se enfrentarán, como ya se los mencioné, a la Selección de Alemania, a Nueva Zelanda y a Venezuela, por lo que chicos, la plantilla verde y la escuadra bávara son los favoritos de su sector para avanzar a las rondas de eliminación. Chicos, les quiero comentar que tengo tiempo siguiendo a esta Selección Sub-17 y lo que les puedo compartir es que es una Selección bastante veloz, bastante eficaz, y desde mi punto de vista, como ya se los mencioné, es una de las favoritas para llevarse este Mundial que es de jugar en Indonesia. Chicos, la última vez que la Selección de México ganó el campeonato, se coronó campeón en el Mundial, fue en aquel lejano 2011, en el Mundial Sub-17-2011 de México, donde le ganamos a la Selección de Uruguay, y bueno, el día de hoy chicos, la Selección, estos muchachos buscarán iniciar con el pie derecho. Y bueno chicos, el partido de la Selección Mexicana Sub-17, y la Selección de Alemania Sub-17, correspondiente al Mundial Sub-17 de Indonesia, lo podrá seguir por la señal en vivo. Chicos, estos partidos los podrán ver por el canal de Marca Claro, y ojo, dará inicio bastante temprano, dará inicio a las 6 de la mañana, hora del tiempo del centro de México, mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 4 am, para que lo vayan apuntando y pongan su alarma.